Después de la labor parlamentaria se ha confirmado que la próxima semana recién volverá a reunirse la legislatura tucumana. Jueves 30, a las 8 y media de la mañana ha sido citada la sesión. Los temas de mayor trascendencia, si bien todos son importantes, pero fundamentalmente es la creación del Centro Judicial del Este. Este es un tema que ya lo hemos charlado con todas las fuerzas vivas, con el intendente de Lavanderrio Salí, porque va a tener sede en Lavanderrio Salí, que comprende la jurisdicción, comprende Aburrullacu, Cruzalta y Leales. Esto es con el fin de descentralizar, de alguna manera, el Centro Judicial Capital y dar mayor servicio de justicia. Y también pertinente al tema es la reformulación del Centro Judicial de Concepción, que también ya ha sido charlado con la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué va a pasar con el proyecto de ley para adherirse a la ley de salud sexual? Eso sigue en debate. Lo que hemos reiterado, que habíamos tratado ya en la labor parlamentaria anterior, es que las comisiones, tanto de familia, la Comisión de Educación y la Comisión de Salud, se van a abocar al tratamiento del tema de dos temas de leyes, de salud reproductiva y sexual y educación sexual. Entonces, cada una de las comisiones, estas tres comisiones, se van a reunir y van a empezar una serie de charlas y debates para llegar con un dictamen, si Dios quiere, llegar con un dictamen único, porque hay legisladores que opinan de que nos debemos adherir a la ley nacional y otros legisladores que opinan que hay que sancionar una ley provincial.